Tal parece ser que el aislamiento ha llegado a afectar a Televisa directamente. Uno de los más famosos y queridos conductores del programa hoy, no ha tenido más remedio que dejar el matutino. Después de trabajar en esta empresa por casi 33 años, los ejecutivos le dieron una orden directa. ¿Será que poco a poco este programa va a ir llegando a su fin? ¿Acaso ya no tienen el rating de antes? Y por lo mismo han estado despidiendo poco a poco a su personal. En este video te platicaremos de todos los detalles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Recientemente, por ahí y por allá, ha empezado a circular el rumor de que Raúl, el negro Araiza, tendrá que despedirse por un tiempo del matutino de la televisora de San Ángel. Se dice que esta decisión no la tomó el conductor, sino más bien los ejecutivos de Televisa. Pero a ver, hay que tranquilizarnos un poco. El negrito Araiza no se quedará sin empleo. Supuestamente, él será uno de los protagonistas de la próxima telenovela que haga el productor José Alberto El Güero Castro. Por órdenes de los ejecutivos de más arriba, él debe dejar el matutino de las estrellas. Y como dice la frase, el que paga, manda. A través de su columna, el periodista Alex Caffey mencionó que al negrito Araiza no le queda de otra, ya que fueron sus propios jefes quienes le dijeron, queremos que hagas esa telenovela. Sin poder poner ningún pretexto, Raúl Araiza obedeció. Y a pesar de que el programa hoy es uno de los más exitosos de Televisa, parece ser que esta telenovela, que aún no tiene nombre, será realmente un éxito. Y más si Raúl Araiza obtiene uno de los papeles más importantes en la producción. Tú te estarás preguntando, pero bueno, ¿por qué no hace el matutino y al mismo tiempo la telenovela? A veces los tiempos son diferentes. Y en el caso de las telenovelas, hay muchas escenas que deben de grabarse en otras ocasiones. Las cuales, en ocasiones, puede que ni siquiera estén dentro de la Ciudad de México. Hasta este momento todavía no se dice quién será el conductor, conductora, actor o actriz. Que ocupará el lugar de Raúl mientras él está ausente. Pues además de ser obligado a participar en esta supuesta telenovela, quién sabe por cuánto tiempo lo hará. Vale la pena mencionar que para este 2020, lo mismito le sucedió a Jorge el Burro Van Ranking. Debido a los compromisos que él tenía para grabar. La cuarta y quinta temporada de su serie 40 y 20, tuvo que ausentarse por un tiempo del matutino. Él fue suplido en el programa, por el galán de telenovelas Arturo Carmona. Y de por sí Raúl Araiza está en medio de tantas especulaciones. Ahora también se le vino un escándalo encima. Recientemente él publicó una fotografía de una reunión con amigos y familia. Donde, en lugar de conmover, despertó la crítica de muchísimos usuarios de Instagram. Ellos inmediatamente denunciaron que en la fotografía, ninguno de los presentes estaba siguiendo las medidas sanitarias adecuadas. Cero sana distancia. Adiós protocolos. ¿Los cubrebocas no existen o qué? Estos fueron algunos de los comentarios que los usuarios escribieron al pie de esta fotografía. En esta imagen podemos ver a personajes como Arad de la Torre, el Burro Van Ranking y Galilea Montijo. Donde ninguno está portando cubrebocas. Para este momento Raúl Araiza no es el único que ha sido criticado. Por subir fotografías en redes sociales donde se ve claramente que tienen una reunión sin seguir las medidas sanitarias. Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.